Música En más información, proyectos ambientales se ejecutarán en el Golfo de Fonseca, en coordinación con diferentes instituciones gubernamentales en la Unión. Alcaldes de los diferentes municipios del Departamento de la Unión estuvieron presentes en el primer encuentro de actores claves para la validación de procesos y productos en la formulación del Plan Territorial de Coordinación Trinacional del Golfo de Fonseca. Este es un proyecto trinacional Honduras, Salvador y Nicaragua. Está ejecutado por Medina y financiado por la Unión Europea. Se trata de diferentes componentes, pero el objetivo es un plan de coordinación territorial con enfoque ambiental. Esto es decir, dar toda la capacidad y la posibilidad de decidir sobre el propio territorio con las alcaldías que ya a partir del 2011, alrededor del 2011-2012, se juntaron y decidieron formar la Mancomunidad Golfo de Fonseca para dar seguimiento a sus propias áreas con enfoque ambiental. Estamos hablando prevalentemente de problemas en términos ambientales. El evento se llevó a cabo en la Ciudad de la Unión, al cual asistió el diputado del Parlacen, Wilfredo Salgado. Consiste en crear una plataforma de trabajo y dejar una entidad que tenga carácter jurídico en el que esté conformada por los alcaldes que representan los municipios que tienen salida al Golfo de Fonseca, por los tres países que serían Honduras, El Salvador y Nicaragua. El proyecto en sí está basado para combatir las problemáticas que puede estar sufriendo el Golfo de Fonseca en el tema de medio ambiente. Estos proyectos serán financiados por una ONG, como también la contrapartida de las diversas municipalidades. Pues todo viene a parar, lógicamente, al mar. Venimos contaminando desde arriba, estamos contribuyendo, y nosotros acá también, pues que directamente a veces tenemos las malas costumbres de aventar todo y de querer que así es y que el medio ambiente se va a encargar de poder todo en reglas nuevas. Entonces, de eso se trata esto. Estamos formando el nuevo trifinio, llamémoslo así, entre Nicaragua, Honduras y El Salvador. A pesar de que Nicaragua se ha quedado un poquito atrasado en eso, no ha ido un paso lento, pero Honduras y El Salvador estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para que esto se logre, el apoyo de la Comunidad Europea a través de Fundación Medina, y así desarrollar los proyectos de impacto que para nuestros pescadores y que también, de una u otra manera, los agricultores se van a hacer beneficiados. El objetivo de este evento es para que las personas e instituciones identifiquen, discutan y aborden temas relacionados al asorbamiento y contaminación de las aguas del Golfo de Fonseca, los desechos sólidos, sobre explotación de la pesca y el deterioro del ecosistema marino costero, y buscar alternativas para mejorar estos problemas ambientales. El Cisometa, TVO Noticias. Y ante el nuevo brote epidemiológico del virus de la influencia, autoridades de salud del departamento de Morazán no reportan casos, pero sí existe un incremento en otras enfermedades. El doctor Mauricio Miranda, epidemiólogo del Hospital de San Francisco Gotera en Morazán, revela el incremento de las enfermedades respiratorias y gastrointestinales en lo que va del presente año. Las enfermedades respiratorias han presentado un leve incremento en comparación al año pasado, misma semana epidemiológica, estamos hablando semana 23, así como las enfermedades gastrointestinales y las neumonías. Solo recordarles que estamos entrando, bueno, ya estamos en invierno, y son las altas que esperamos de acuerdo a la estación que estamos en este momento. En el nosocomio se han atendido varios pacientes que han sido sometidos a observación, en referencia al brote del H3N2, esto para descartar algún caso. La influencia es un cuadro más aparatoso, donde hay fiebre, postración, malestar general, puede ser una sospecha de dengue también por el periodo de evolución. Tengo entendido que aquí varios compañeros han estado ya atendidos en el Seguro Social y han sido incapacitados un par de días, pero, como le digo, entre influenza, faringoamigdalitis, amigdalitis, la diferencia es un cuadro febril, que podríamos también pensar en una sospecha de dengue por la estación. El epidemiólogo dice que no se debe pasar por alto los primeros síntomas de un resfriado, pero sobre todo prevenir. Al toser, cobramos la boca. Al destornudar, las medidas preventivas, un pañuelo, una toallita para no esparcir las gotículas a todo el que nos va, específicamente en los transportes colectivos, en los centros escolares, centros donde hay bastante gente. Lavarse las manos constantemente son las medidas apropiadas para evitar el contagio. Las autoridades de salud del departamento de Morazán no registran hasta la fecha casos del H3N2, pero dicen también no quitar el dedo del renglón ante el brote de esta epidemia, donde los menores y adultos mayores son los más vulnerables. Natalia Hernández, TVO Noticias. Autoridades del Hospital Regional San Juan de Dios descartan que la muerte de una joven haya sido a causa del virus H3N2. Esta mañana, a través de varios medios de comunicación digital, se conoció del fallecimiento de una menor de edad, que permanecía ingresada en el Hospital Regional San Juan de Dios de San Miguel. Según se manejaba, la jovencita había muerto a consecuencia del virus H3N2. Sin embargo, las autoridades de dicho nosocomio desmintieron el rumor. Y la paciente había desarrollado una complicación que se llama cetoacidosis diabética. Hay muchos estados de la cetoacidosis diabética y había venido una cetoacidosis diabética grave. Y la condición cuando la paciente se presentó al hospital estaba inestable, una presión arterial baja, frecuencia respiratoria muy alta, en franca insuficiencia respiratoria, se le colocó aquí tuborotracal para ayudar a la respiración ya que no era eficaz y se le inició el tratamiento en sí. Según las declaraciones emitidas por el médico residente, la joven murió por una complicación de la enfermedad que padecía y no por causa del virus, como se conoció en primera instancia. Ahorita la causa que tenemos es la cetoacidosis diabética grave. Entonces, igual, como le digo, como norma general, nosotros la vamos a tomar a los pacientes. Lo que tenemos es eso, de la cetoacidosis diabética grave. Y falta esperar los exámenes, que son los que le tomamos. Pero lo que tenemos ahorita claro es que murió una cetoacidosis diabética grave. La paciente había sido referida de un centro asistencial de Usulután, donde tenía pocos días de haber sido diagnosticada con diabetes. En el hospital de Usulután se le tomaron exámenes ahí y se identificó que tenía una cetoacidosis diabética grave. Ya que somos el hospital de referencia de la región oriental, pues, si no se hizo llegar al paciente. Aunque la muerte de Melisa Jiménez, de 16 años, no es por el virus de la influenza, las autoridades de salud piden a la población tomar las medidas necesarias para evitar complicaciones en la salud. Yesmi Velázquez, TVO Noticias. Nosotros así concluimos nuestra edición eselar de TVO Noticias. Como siempre, agradeciéndole a usted su preferencia con nosotros. Será hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!